hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver la solicitud de suspensión de rentas de cuarta categoría para aquellas personas que emiten recibos por honorarios que en este caso serían por más de 1500 o que no superen el límite anual que en este caso para el año 2024 son de 45 mil 63 soles entonces si vas a emitir recibos por honorarios por más de 1500 al mes y no vas a superar los 45 mil 63 que es el límite anual quédate en este vídeo que voy a enseñarte a sacar o a solicitar la suspensión de rentas de cuarta categoría entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar con nuestra clave sol a la página web de sunat a la opción trámites y consultas en esta opción de trámites y consultas vamos a ingresar con nuestra clave sol ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior en el cual vamos a encontrar suspensión de retenciones de cuarta categoría y por si no lo encuentran en esta opción se van a la opción personas luego otras declaraciones y solicitudes en el cual también vamos a encontrar la misma opción de solicitud de suspensión de rentas de cuarta categoría en cuanto ingresemos nos va a solicitar que ingresemos la fecha en el que se comienza a percibir ingresos por rentas de cuarta categoría en el cual nos va a mostrar fecha desde que estamos afectos a rentas de cuarta en este caso por ejemplo es desde marzo 2011 entonces tendríamos que poner esta fecha entonces podemos volver a la solicitud y en este caso vamos a poner marzo 2011 clicamos en aceptar y para este caso me está solicitando que ingrese los ingresos brutos percibidos por rentas de cuarta desde el primero de noviembre del 2022 al 31 de octubre del 2023 también me solicitan los ingresos brutos percibidos por rentas de quinta categoría del mismo periodo vale decir los últimos 12 meses que en este caso el rango del periodo sería de noviembre del 2022 a octubre del 2023 entonces esta información lo podemos sacar también desde SUNAT que en este caso sería para rentas de cuarta categoría podríamos sacar por ejemplo en consulta de comprobantes de pago consulta de recibos por honorarios electrónicos en consulta en la opción consulta de emisor entonces podríamos sacar desde el primero de noviembre del 2022 al 31 de octubre del 2023 y sumamos todos los ingresos es importante que como en este caso nos solicita esa información sea lo más preciso posible la información que vamos a ingresar ahora esto para el caso de los ingresos brutos para rentas de cuarta y si percibimos rentas de quinta también podríamos consultarlo entonces para el caso de rentas de quinta categoría si es que percibimos ingresos rentas de quinta como nos solicita esta información vamos a buscar contribuciones en el buscador y nos vamos a la opción consulta de contribuciones y retenciones en esta opción podemos consultar por ejemplo el salud de los periodos noviembre 2022 noviembre esto permite solicitar cada seis meses entonces sería de noviembre a abril 2023 abril consultamos aceptamos y nos va a mostrar los ingresos que hemos percibido en esos periodos en este caso tendríamos que hacer dos consultas ya que esta consulta solo permite hacer en un rango de seis meses de la misma forma la consulta de recibos por honorarios también solo permite realizar consultas cada seis meses entonces con esa información ya tendríamos la información que nos está solicitando para la solicitud de rentas de o bueno para la solicitud de suspensión de cuarta categoría entonces ya que ya tenemos esta información nos vamos a ir otra vez a la solicitud aceptamos y vamos a ingresar la información que hemos recopilado dentro de este rango de periodo y vamos a ingresar los importes que tenemos por ejemplo en rentas de quinta en el periodo que me solicita para este caso tengo un total de 13.510 entonces vamos a ingresar en quinta 13.510 y en cuarta para ese periodo serían 22.297 una vez que ingresemos esta información clicamos en aceptar entonces como pueden visualizar ya me sale autorizado y a partir del día de mañana ya podría emitir recibos por honorarios con importes mayores a 1500 sin que haya la necesidad de que el agente de retención en este caso el empleador o el receptor del recibo de honorarios tenga que retenerme el 8% ahora también existe un límite mensual que en este caso sería los 3.755 que pasa que cuando no tenemos la suspensión de cuarta categoría vale decir este certificado de suspensión de cuarta categoría y entre varios recibos por honorarios superamos los 3.755 en este caso nos correspondería a nosotros hacer la retención del 8% y realizar la declaración mensual a través del formulario virtual 616 rentas de cuarta categoría y para este año 2024 tenemos el límite anual que serían los 45.063 soles tenemos el límite por RH que sería 1.500 el límite mensual de 3.755 y un límite anual de 45.063 la suspensión de rentas de cuarta categoría se saca o se solicita siempre que no superemos el límite anual porque si superamos el límite anual estaríamos obligados a presentar declaración anual del periodo 2024 que se presenta en el año 2025 y si corresponde realizar el pago de la renta de cuarta categoría como regularización entonces si no superamos no estaríamos obligados a realizar dicha declaración anual ahora esta solicitud de suspensión de rentas de cuarta categoría se puede solicitar varias veces al año cabe mencionar que el que es válido es el último que se ha solicitado ahora una vez solicitado también se puede volver a consultar para ello solo necesitaríamos saber el número de operación que en este caso sería este también se puede consultar si es que no tenemos este número también se puede consultar a través de la opción consulta de declaraciones y pagos pues bien eso sería todo por este video nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias!